hola muy buenas amigas de youtube estamos por aquí de vuelta y bueno, 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 ¿sabéis que os traigo hoy? no, o si, bueno, si, porque lo sabréis en el título, obviamente así que bueno, os lo voy a enseñar esto es así, ¿vale? este es el equipo, ¿vale? si quedamos por aquí, propiedad del sistema podréis ver, no me pilla el procesador, así que, siempre lleva el nuevo, ese que lo he puesto al viejo me daba igual, la verdad, casi igual y, a ver, el Windows 10 Pro Technical Review, ¿vale? a ver, eh, os quería enseñar, a ver, setting, ¿vale? si os fijáis, bueno, lo bueno de Windows 10 es que tienes 13x12, ¿vale? el cual, pues, viene muy bien aquí, esto de las actualizaciones, si os lo instaláis, os recomiendo que lo pongáis en el dentro, ¿vale? porque así las actualizaciones, cuando salgan, ya estarán bien hechas, ¿vale? o bien realizadas aquí en la actualización, recuperación, ¿vale? si no os gusta y os lo habéis instalado, podéis volver a una versión anterior de Windows 10, ¿vale? sin perder tus documentos, fotos u otros archivos personales, ¿vale? y, bueno, pues, básicamente, el administrador de tareas es el mismo si os podéis fijar, es el mismo, K118 tiene las mismas cosas mismo funcionamiento, lo que me mola mucho es cómo se abren las ventanas tenemos aquí de verdad una, la minimizamos, la abrimos, la minimizamos, la abrimos la minimizamos, la abrimos, la abrimos, ¿vale? eso está muy potente y, bueno, para ir al panel de control, aquí tenéis el panel de control no os asustéis, podéis ponerlo así o así o así en categoría, ¿vale? o en iconos grandes que es como suele ser en Windows 10, ¿vale? ehhh, bueno, el menú de inicio, aquí hay en clic las aplicaciones que queréis os recomiendo que pongáis iconos pequeños o sea, no sé que sea una aplicación que uséis mucho, ¿vale? si usáis una aplicación mucho, os recomiendo, por ejemplo yo como mucho LOL, entonces vamos a hacerla mediana, ¿vale? la dejamos ahí sola, ella grande, mediana ¿por qué? porque si un poco falla, se define ¿vale? esto se va expandiendo se puede expandir hasta toda la pantalla y creo que incluso lo puedes hacer para que se pueda mover, ¿vale? ehhh, y básicamente, pues es eso no es más este fondo no me gusta este fondo es épico ahí, que bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima